En dos años las generaciones de estudiantes son muy diferentes y no solo referente al uso de la tecnología, que es lo más típico, o si son más rebeldes o si les gusta otro tipo de música. No, su mentalidad se va transformando y eso va transformando a la universidad. Yo llegué a la universidad hace 22 años como estudiante, fui estudiante de la licenciatura en ciencias de la educación. Después me fui a trabajar a una escuela y al año y medio regresé a lo que era el Departamento de Difusión Cultural como asistente académica. Un año y medio después aproximadamente hubo algunos cambios y el vicerector de entonces me dio la oportunidad de asumir la coordinación de lo que después fue formación cultural. Estuve 10 años en esa coordinación y en ese trayecto estudié también la maestría en educación. Después de 10 años decidí despedirme de la universidad porque quería aprender cosas fuera de aquí y tener más tiempo para mi hijo porque para ese entonces tenía un hijo de 4 años. Así lo hice, pero la vida se acomoda de maneras maravillosas y regresé hace 4 años para una nueva trayectoria. Yo me siento la misma persona que hace 22 años. Me siento con la misma energía, con las mismas ideas, con el mismo amor que siempre tuve. Yo fui un estudiante de educación y he conservado, o sea, he ido renovando año con año el mismo amor por la educación y la misma pasión que sentía desde estudiante. Cuando yo me fui pensaba que en la universidad había demasiados proyectos, mucha actividad, mucho movimiento y en el otro lugar o en los otros lugares donde estuve me parecía como demasiado calmado y que las cosas no avanzaban. Y cuando regresé la actividad de la universidad se había, yo creo que, triplicado a lo que yo había dejado. Entonces quedé muy impactada de cómo la universidad va avanzando y va caminando y se va involucrando con diferentes sectores que creo que estando adentro no nos damos cuenta del dinamismo que tiene la universidad y también cambiaron, evidentemente, como es normal y como es muy bueno, los estudiantes. Digo, de cuatro años que regresé ahora, pues ya cambiaron otra vez y ya cambiaron otra vez y ya cambiaron otra vez. Pero bueno, como en un momento haces una pausa y te sales de la universidad, pues sí, yo me quedé con los estudiantes del 2016 y para el 2018, fueron dos años, realmente no fue gran cosa, pero sí, en dos años las generaciones de estudiantes son muy diferentes y no solo referente al uso de la tecnología, que es lo más típico, o si son más rebeldes o si les gusta otro tipo de música. No, o sea, su mentalidad se va transformando y eso va transformando a la universidad. A mí me gustaría decirle a la comunidad universitaria, las universidades somos a las que nos toca mirar hacia adelante, a las que nos toca marcar el futuro, a las que nos toca decir por dónde, porque solo en las universidades se conjuntan todas las disciplinas, la ciencia, la tecnología, las humanidades, universidades como la ciencia, digo, como la nuestra, la espiritualidad, la fe, entonces las ingenierías, la técnica. Nosotros tenemos todo el conocimiento para poder decir hacia dónde tenemos que dirigirnos. No digo que los otros sectores de la sociedad no tengan que decir, de hecho tienen mucho que decir y mantenernos en ese diálogo es fundamental, pero le diría lo mismo que me dije a mí, le diría comunidad universitaria, confía, confía, confía y no pares de confiar en tu poder de determinar el futuro. Yo me gustaría agradecer, ahora que la universidad va a cumplir 60, yo voy a cumplir 40, entonces, bueno, ya estuve más de la mitad de mi vida en la universidad y he aprendido a agradecer, digamos, todo lo que me pasa en la vida, pero también todo lo que me es regalado por Dios y por la gente que Dios pone en mi camino. Entonces, agradecer por esas personas que me han marcado, que me han acompañado, agradecer también a las personas que me han dejado acompañarlas y básicamente eso es lo único que creo que podría agregar. Muchas gracias. 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 Gracias.